¡Hola! ¿Qué tal amigos? Ya se muestran. Impresionante y colorista aspecto para las screens del segundo añadido del RPG de CD Projekt. El estudio CD Projekt Red ha anunciado a través de nota de prensa las primeras imágenes de The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine, Sangre y Vino. La segunda expansión de las aventuras del brujo Geralt de Rivian. El 2015 ya casi lo hemos dejado atrás y ha sido un gran año para los juegos de mundo abierto y un momento fantástico para The Witcher. Recuerda el estudio en nota de prensa. Ha sido un año de trabajo intenso para el equipo y hemos superado tantos obstáculos para llegar hasta aquí Blood y Wine, Sangre y Vino. La segunda expansión del juego está en el horizonte y es una tierra gigantesca y masiva que explorar y visualmente no se parece en nada a The Witcher 3. ¡Oh! ¡Qué arts of stone! Y bien seguiremos informando en cuanto salga algo nuevo del mundo de The Witcher 3. ¡Nos vemos, chicos!